MENSAJE DE CARRA SALTO A LA LIBERTAD Hola hermanas, y hermanos. Sepan que está saltando hacia su libertad. Esta es una libertad, después de largos periodos de esclavitud. Las cadenas, alrededor de tus tobillos se disuelven, a medida que descubres a tu propia belleza, y fortaleza. Mírate en el espejo, y descubre que tus ojos tienen un nuevo brillo, una nueva profundidad. Respira profundamente, y mírate en tus hermosos ojos, en el espejo de tu alma. Observa la sabiduría, y el conocimiento que tienes allí. Todos ustedes llevan el conocimiento del todo. Ustedes llevan al todo, y a la memoria del paraíso, que estaba en la tierra. Otórgate un momento para recordar. Siéntate cómodamente. Cuando todos vean el paraíso frente de sí mismos, visualícenlo, y creen a continuación, una imagen idénica, que afecte el desarrollo de los eventos. Experimenten el amor del interior de la Madre Tierra. La belleza de la naturaleza en el mar, las montañas, los árboles, y las plantas. Sientan los aromas de sus flores favoritas. Escuchen directamente en el corazón, el canto de los pájaros. Observen a los delfines que saltan en el mar, mientras caminan descalzos en la playa, y sientan como la arena cosquillea entre los dedos de los pies. Si quieres, sal al mar, y nada con los delfines, te traerán su alegría, y amor a tu corazón. Tal vez desees acostarte en la playa, a escuchar las ondas de las olas, a sentir como el viento acaricia tu cálido cuerpo solar. El paisaje que recrees, puede llevarte a donde quieras, incluso a tus propios recuerdos, de lugares maravillosos de alrededor del mundo. Admira la grandeza y la belleza de la Madre Tierra, con tu corazón abierto. Regocíjate en las maravillas que se encuentran a tu alrededor, desde los insectos más pequeños, hasta las ballenas, y los elefantes. Siente, que tienes muchas hermanas, y hermanos en la Tierra, con los mismos recuerdos que tú. Tómate de sus manos, y experimenta el fuerte amor entre sí. Siente como la luz, y el amor se propagan desde todos ustedes, a más allá de la superficie de la Tierra, a todos los animales, y personas de todo el mundo. A las montañas, en los mares, y lagos, en agradecimiento por todos los regalos, que siempre has recibido de Gaia, en todas tus existencias. Envía gratitud a la Madre, y al Padre Dios, que han creado a todo esto, para una mayor interacción contigo, y todos ustedes. Mira a tu propia grandeza. Mira que eres un Dios, y Diosa en tu propia vida. Percibe cómo recuperas tu fuerza, tu capacidad, y tu percepción, mientras disfrutas de este maravilloso viaje de regreso al paraíso en la Tierra. Tu tiempo es ahora. Tienes a muchos seguidores aquí, en el mundo espiritual, que están parados junto a ti, y que te apoyan con su amor, en cada momento. Están siempre listos para ayudarte cuando los pidas. Estimados, yo, y todos nosotros, los queremos mucho a todos. Soy Karra. A través de Kerstin Cicilla. La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables. Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría.